Nos vamos con Géminis, mi querida Lati. ¿Cómo son los Géminis? Nacieron entre el 21 de mayo y el 20 de junio. ¿Cómo describirías tú una persona de signo Géminis? Mira, ellos tienen... a veces son un poquito como volubles. A veces sienten una cosa y al rato a veces sienten otra. Porque tienen como una cosa dual, así, como que son gemelos. Es como representar eso. Pero también son traviesos. Son un poquito juguetones, un poco traviesos. Entonces, juegan un poco. Les encanta el juego. Por eso es que te decía que eran un poquito traviesos. Son como niños, como niños traviesos. Pero son un signo bueno también. Así que, ¿sabes qué? Este año todos los Géminis que me fueron a ver estuvieron con problemas como económicos. Ya. Entonces, bueno, les voy a dar dos consejos. Ya. O sea, a los Géminis les hizo falta plata, chiquillos. Sí, esa es la cuestión. Hay una cosa que es súper fácil de hacer, que es una vela signo peso. ¿Ya? ¿Y es fácil de hacer eso, dices? Sí, es fácil de hacer. Porque estas velitas las consigue en los lugares donde venden velitas esotéricas, que se yo. Ya, perfecto. Y tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colocar esta velita con un vasito con agua y colocar tu nombre. Y pedir que todo el dinero que necesites llegue a ti. ¿Ya? Este es un ritual fácil, porque es con una vela. Pero hay otro ritual. Ya, este es como la versión facilita. La versión fácil, la versión pa'l flojo. La versión pa'l flojo, ya. Y a todos los que les puede faltar dinero durante el año también pueden hacerlo, ¿no? Es una vela con un signo amarillo, signo peso. Claro. Que tú le pones tu nombre, un vaso al lado y la prendes y recuerden que se tiene que consumir en tela. Exacto. Ya. Y hay un ritual que ya es un poquito más rebuscado, que es con una botellita de champán. Éjale, ese me gustó. Como el día 31 vamos a celebrar, si Dios quiere. Claro. Entonces, se toman el champán, ¿cierto? Ya. El día primero, lo que tienen que hacer, guarden esa botella desocupada. Ah, ya. No la boten. Guarden la botella. Toman la botella, ¿ya? Y todos los que han tenido problemas de plata este año, y sobre todo para los Géminis, escriben en un papel todas sus deudas. Ya. Así como, estoy endeudado. Pergamino. Entonces, en un papelito así, escriban todas sus deudas. Todas, 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 todas. Y sean honestos consigo mismos, porque ponganlas todas. Sí, pongan todas las deudas, porque es que hay que colocarlas. Ya si nadie les va a ver el papel, pero es para uno nomás. Ya, entonces escriban todas, todas, todas las deudas, ya, en un papel blanco. Lo echan adentro de la botella que guardaron del 31. ¿Ya? Y a la botella, con un embudo, le echan arroz. Perfecto. Y la llenan con arroz. La tapan, la sellan. ¿Ya? Y esa botella la tienen que llevar a un lugar de naturaleza. Los que tienen un patio, a lo mejor lo pueden hacer ahí. Yo lo haría en otra parte. Ya. Me iría así el primero a un lugar de naturaleza, y hago un hoyo ahí, cago un poquito, y entierro la botella. Y la tapo. Y digo y decreto, entierro todas mis deudas. O sea, yo se lo enseñé a mucha gente, y de verdad, de verdad, que se acaban los problemas económicos. Qué maravilloso. Sí. Me encantó ese ritual. Entonces, hay que guardar, y vamos a repetirlo, porque es bien interesante. Primero, usamos esta botella, nos tomamos el champán. Sí. Hay que tomar, ese es un buen ritual. Nos tomamos el champán. Esa botella la guardamos. Sí. Y ahí adentro, entonces, hacemos un papel con todas nuestras deudas, todas por chiquillos, todas nuestras deudas. Todas. Lo enrollamos. Sí. Lo ponemos adentro. Sí. Y luego, con un embudo, que se puede hacer también con un pedazo de botella, por ejemplo, si no tenías embudo, a eso le echamos arroz. Arroz. Y la llenamos de arroz. La llenamos de arroz. Ya. Y luego, ese mismo día, el mismo primero día. Hay que sellarla. Ah. Sellarla. Sellarla. ¿Cómo la sellamos? Con un corcho, con... Lo más fácil es un corchito, porque ahí va a quedar completamente sellada. Perfecto. O con una cosa ahí, con una tela de estas que existen, si no encuentran un corcho. Perfecto. Pero la tienen que sellar, no tiene que quedar abierta. Ya, no puede quedar abierta la botella. Mira, se me estaba yendo un paso ya. Ya. Bien sellada la botella, entonces. Bien sellada la botella. Nos vamos hacia el cajón del Maipo, la cajón, qué sé yo, nos vamos para arriba, a la Rayán. Ahora, donde quieran ustedes ir, como de paseo. Que haya naturaleza. Que haya naturaleza. Y ahí se sientan, se relajan, hacen un hoyito, meten la botellita, después tapan este hoyito y ponen sus manitos y dicen, entierro todas mis deudas. Entierro todas mis deudas. Exacto. Y el 2018, ¿se irían esas deudas? Se irían esas deudas. O al menos se ordenarían, digamos. Sí. No, sí, ¿sabes qué? Sí, 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 se van. O sea, llega todo un orden, te llega plata por aquí, por allá, por aquí, por acá y aparece mágicamente la solución a tus problemas económicos. A lo mejor te llaman de un banco y te dicen, refinanciamos todo. Claro, eso puede pasar también. No sé, pero algo... A ti llega una herencia. Exacto. A ti llega una herencia. La plata que no te da. Apareció un tío que nunca supiste. Te regaló cosas, no sé. Todas esas cosas, algo mágico va a pasar y se van a solucionar todos los problemas económicos. Y también es como bonito y no es tan difícil. Oye, a mí me encantó. Yo lo encuentro muy bueno. Además que todos toman champaña para el año. Sí, pues va a quedar una botellita de champaña ahí abierta. Y si no, si usted no tiene una botella de champaña, yo le puedo dar una que tengo. Me quedaron ayer un montón de la fiesta que hicimos de intruso en mi casa. Quedaron un montón de botellita de champaña. Voy a repartirla. Claro. Pero es importante que esa champaña sea del año nuevo. Del año nuevo. Del año nuevo. Sí, porque tú hiciste el brinde con esa botella. Entonces, lo ideal es que te compres una botellita de champán, te lo sirves y haces los brindes necesarios y después usas tu botella para este ritual mágico. Oye, se pasó. Yo se lo recomiendo a todos. Yo creo que lo voy a hacer aunque no sea Gémini. Exacto, porque cuánta gente está con problemas económicos muy... ¿Sabes qué? Yo creo que está todo el país endeudado. Bueno, hasta nuestro país tiene una deuda externa muy grande. Así que, claro. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es una famosa botella. El gobierno tiene que hacer una botella grande. Ya, Lati, nos vamos con escorpión. Los escorpiones nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre. ¿Cómo son los escorpiones? Mira, son como mala fama, ¿he captado? Tienen mala fama. Sí. Son muy místicos. Ah, mira. Hay una cosa bonita de ellos que se les pueden contar secretos y no los cuentan. Esa. No sirve para opinar los socianos. No, no, no cuentan los secretos. Tú le podrías contar un secreto y lo dejan como guardadito ahí. Son buenos amigos. Bueno. Ya. Pero si tú le haces una, sonaste. El escorpión es como el bichito. O sea, da vuelta la colita y ¡pum! Es vengativo. En ese caso es un poquito vengativo. Entonces, el escorpión va a tratar como de castigarte si tú le haces algo malo y todo eso. ¿Te fijas? Así que son así. Por eso es la mala fama lo mejor que tienen, ¿no? Sí, por eso es la mala fama. Pero son bien psíquicos. Muchas veces un escorpión te mira y te dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque como que siente algo así como raro en las personas. Pero estás bien y como que te pregunto. Entonces, muchas veces ellos logran como escuchar a alguien que está con algún problema o algo así. Hay harto como de sensibilidad. ¿Y cómo fue el 2017 entonces para esos escorpiones? Mira, yo creo que tuvieron un buen año. ¿Mira? Sí, un buen año. Sobre todo el segundo semestre. Fue un muy buen año. Sobre todo el segundo semestre donde obtuvieron como cosas muy... ¿Sabes lo que encontré en todos los escorpiones que conocí este año? Que obtuvieron reconocimiento en lo que hacen. Mira qué bueno eso. Sí. Así que eso fue como bueno. Así que yo, digamos, fíjate que yo haría como un... Yo haría como una ofrenda de dar gracias. Ya. Porque como tuvieron un buen año... Claro. Yo haría una ofrenda de dar gracias. ¿Sabes lo que haría? Mira, ayudaría a alguna persona que necesita. Ya. Entonces, en esta Navidad, antes de la Navidad, digamos, buscaría entregar algo para que alguien... ...una cajita con mercadería, con un agradecimiento a... Hay gente que lo necesita, a vecinos. Claro. A veces no sabemos lo que está pasando al lado. Hay mucha gente sin trabajo. Entonces, de repente, hacer algún... Hacer un regalito. Oye, hagan un agradecimiento a los escorpiones. Y van a... Dios les va a multiplicar. O sea, haciendo un regalito y eso es una ofrenda. Entonces, con eso yo digo gracias. Perfecto. Que qué más lindo que dar las gracias, ¿te fijas? Entonces, tratar de hacer algo así que les nazca de acá adentro. Yo haría... Fíjate que yo haría una ofrenda si fuera escorpión. Y daría las gracias. Eso es súper bonito. Es como ir a otro lugar, ¿no es cierto? Y darle algo a alguien, ¿no? Alguien que lo necesita, que tú sabes que no lo está pasando bien. Para encontrar qué hacer, digamos. Desde un vecino, como tú decías, hasta un hogar de niño, un hogar de anciano. Bueno, donde sea que uno vaya a entregar una cuota de cariño. Una persona a la calle. ¿Te fijas? Exacto. Hay mucha gente que da... Toda esta gente que hace los carretes solidarios, donde dan comida de noche. Y muchas veces, la noche de Navidad, los buscan para darles... Les llevan sus mesitas y les dan todo lo que ellos necesitan. ¿Les hacen la Navidad en la calle? Claro. Entonces, y he conocido mucha gente que pesca un autito y empieza a repartir regalos en ciertos lugares donde... A los niños. Sí, o sea, hay mucha iniciativa. Como si uno quiere ayudar, va a encontrar cómo hacer. Sí, entonces sería bueno que los escorpiones hicieran como un agradecimiento. Y esa misma noche, la noche del 31 hacia el primero. Fíjate que yo, en ofrenda también, sigamos con la ofrenda, yo usaría incienso, mirra y benjui. ¿Ya? O sea, haría una ofrenda con eso. Las venden en las farmacias, en las tiendas esotéricas. Venden unas bolsitas con un puñadito de benjui, mirra y incienso. Entonces, eso se prende, ¿sabes qué es maravilloso? De hecho, en la Navidad, prende mucho incienso en la misa de las dos. Sí, en la misa que se hace, en la misa del gallo. En la misa del gallo, claro. Así que, pero yo lo haría, fíjate, para Navidad o para Año Nuevo, yo haría esa ofrenda. Todos los escorpiones ojalá hicieran una ofrenda.